Vamos a avanzar nosotros ahora, recibiendo a Luis Custodio, para hablar del mercado energético. ¿Cómo anda? Bienvenido, Luis. ¿Cómo les va? Buenas noches. Sí, hablaremos de tendencias en la generación y en el consumo de energía. En base al balance energético nacional del año 2023, cerrado hace muy poquitos días. ¿Qué es el balance energético nacional? Bueno, estamos hablando de un estudio estadístico que reúne la información de los diferentes flujos de energía, un trabajo que ya se hace desde el año 1966 en Uruguay y que, por lo tanto, nos permite tener una larga serie de comparaciones para ver cómo se ha movido y cuánto ha cambiado muchísimo el consumo, pero también la generación de energía en nuestro país. Esto sirve para definir políticas públicas, pero también para el análisis, como vamos a hacer ahora. Veamos la primera placa. Acá lo que tenemos es un año muy particular, 2023. Hubo varios fenómenos que impactaron de distintas formas los resultados de la generación y el consumo de energía. Hay cuatro en especial que tomé. El bajo crecimiento económico, eso se traduce en una menor presión desde el consumo. Una sequía histórica, sobre todo en la primera mitad del año. Eso comprometió la generación de las terminales hidroeléctricas. Fue el año de menor producción hidro en lo que va de este siglo para Uruguay. La detención de la refinería desde el mes de septiembre en adelante. La fuente térmica se vio impactada por la paralización por mantenimiento. En concreto, según el balance energético, se redujo 31% la producción de derivados de petróleo en el país. Esto incide muchísimo. Y el último punto es la nueva planta de UPM2. Acá el impacto se dio en otra fuente de energía. La biomasa, más residuos forestales, más energía. El crecimiento en este rubro fue del 75%. A nivel de energías renovables, entonces, ¿seguimos superando el 91%? Ahora lo vamos a ver, sí. Sí, sí, sí. Estamos en muy buenos niveles desde el punto de vista de toda aquella energía que sustituyó, sobre todo, la térmica fósil. Con estas condicionantes, pasemos a la segunda placa. A ver el abastecimiento de energía en el pasado año. Un año donde hubo menos hidraulicidad por la sequía, como decíamos. Con la refinería cerrada en el último cuatrimestre, la biomasa fue la principal fuente. Cayó el peso de los combustibles fósiles, cercano a su mínimo histórico. La brecha entre la biomasa y los combustibles fósiles alcanzó un 15%. Es la máxima diferencia que se haya registrado en Uruguay. Biomasa, en primer lugar, estamos hablando de la base de abastecimiento. Tenemos ahí atrás UPM2 sumando materia prima. Petróleo y derivados afectado por la refinería, como decíamos. Después se aparece la electricidad generada en eólica. La hidro, que bajó mucho por la sequía. La electricidad importada a la solar y el gas natural. Sobre este tema, sin irnos de esto, vale decir que la energía inyectada al sistema se distribuye de esta forma. La hidráulica que vemos allí, la eólica y la solar, va directamente a la red eléctrica para abastecer hogares, industria, comercio. Lo mismo ocurre con la energía eléctrica importada. La biomasa, parte va a las centrales térmicas para sumar electricidad a la red y otra parte a la industria que se genera su propia electricidad, que se autoabastece. Y los energéticos fósiles, una parte va al consumo en el transporte, otra parte a la industria y los hogares, en este último caso, especialmente la calefacción. Y otra parte, cuando es necesario, a las centrales térmicas para generar electricidad, que es lo que queremos bajar definitivamente y llevarlo lo más cercano al cero en Uruguay. Visto entonces el abastecimiento en este cuadro que tenemos ahora en pantalla, veamos ahora en la siguiente placa el consumo final energético en Uruguay. Lo vamos a ver en dos dimensiones. Por fuente, primero, tenemos allí los derivados del petróleo, 37%, casi el 70% destinado al transporte, ¿verdad? Después los residuos de biomasa, 99% es industrial, y esto es la cáscara de arroz y de girasol, el bagazo de caña, el licor negro, el metanol, los residuos de la industria maderera, fundamentalmente con mucho impacto ahora. Después la electricidad, la leña y carbón vegetal, que sigue estando en nuestra ecuación, los biocombustibles y el gas natural, que tiene una presencia muy chica. Y la otra forma es, la columna que está a la derecha, verlo por sector. La industria se lleva el 48%, un 53% de la energía consumida en la industria en este periodo, un dato interesante, fue autoproducida. O sea, la industria cada vez más se autoabastece. Después el transporte, con 26%, residencial, como vemos ahí, comercial, servicio, sector público, actividades primarias, y hay un 1% que no se identifica. Acá estamos hablando, hasta este momento, de energías en general. Pero vayamos ahora a ver energía eléctrica, que este es uno de los consumos. Y acá lo que vemos es un gran jugador de los últimos tiempos que aparece con toda su fuerza, la eólica. Por segunda vez en la historia del país, la primera fue en 2020, la principal fuente de generación eléctrica fue la eólica, 37%, le siguió la hidroeléctrica, la biomasa, tenemos térmica fósil y solar fotovoltaica. Sacando la térmica fósil, fíjense ustedes, el resto, que suma 92%, es como decía Gabriela recién, lo renovable en nuestro país. El cambio de matriz que hemos visto reflejado a favor de las renovables, en desmedro de otras fuentes de energía, tiene un fuerte impulso en el camino que decidió tomar el país en materia medioambiental. Y dejamos esta placa atrás, porque precisamente ahora vale la pena meternos en otras dimensiones. Y es ese concepto al que me refiero ahora, que tiene que ver con lo medioambiental. Y ahí, en la siguiente placa, vamos a poder observar ese panorama. Primero, ver el trabajo hecho para identificar lo que falta. En materia de emisiones de CO2, que es la clave, ¿dónde están los mayores contaminantes en Uruguay? Bueno, el transporte, sin dudas. Es el principal problema, la segunda etapa del proceso de descarbonización está ahí, en el transporte de pasajeros, urbano y larga distancia, pero también los transportes de carga. Es el tema a solucionar, y por eso tanto énfasis cuando hablamos de otras formas de generar energía para el transporte. El segundo es industrias, ya han avanzado, decíamos recién, usando mucho a biomasa, procesos de descarbonización, autogenerándose energías limpias. Las centrales eléctricas también, como veíamos en la placa recién, las térmicas inciden cada vez menos en la ecuación. Era un 8%, según la gráfica que le mostraba recién. Uruguay ha hecho avances, indudablemente. Y cómo se ven esos avances en el panorama internacional, en la placa que viene, podemos empezar a aproximarnos a dónde estamos parados. Acá lo que vemos son tres variables a considerar, que es clave tener en cuenta, seguridad energética, equidad energética y la sustentabilidad medioambiental. Y en base a estos parámetros, Uruguay está en el puesto vigésimo primero en el mundo y primero en la región. Y acá vemos una última placa donde la observación que podemos hacer está relacionada con dónde estamos en los ratings. Como porcentaje del total, Uruguay es el cuarto en el mundo en generación eólica, en el total de la generación de electricidad. Como veíamos recién, nos podemos quedar un segundo más, por favor, con esa placa. Cuartos en generación eólica. También estamos después en el primer lugar en biomasa, la segunda de la derecha, en el mundo. Y la que vemos abajo es la suma de biomasa, de solar y de eólica. Y ahí estamos, cuartos en el mundo, en cuanto a cuánto cubrimos de esto con energías nuevas, renovables, ¿verdad? Esta última, la solar, es la de menor desarrollo que tiene nuestro país y por eso todos los esfuerzos a mediano y largo plazo apuntan a desarrollar más generación de energía a nivel solar. Ya nos vamos a enterar de nuevos llamados a licitación en este sentido. Por ahí vendrán las nuevas inversiones. Y seguir, a partir de este camino también, buscando las condiciones para poder generar combustibles que sustituyan a los derivados del petróleo para el transporte, que es la gran clave que tenemos ahora. Claro. Y Luis, no sé si tenés este dato, te lo pregunto igual. ¿Cómo estamos a nivel comparativo en cuanto al valor del kilowatt? No, ahí tenemos costos, somos los más altos en el Mercosur, de los más altos en la región. En lo residencial sobre todo, un poco menos a nivel de empresas, pero en lo residencial somos altos. Es decir, que el cambio estructural de la matriz energética no se ha manifestado en el usuario. Se asegura que haya electricidad, pero en lo que es el costo y el costo para las familias, ahí todavía no llega, digamos, en la ventaja. No, no, el costo final no ha llegado. Eso es cierto. Muy bien. Muchísimas gracias, Luis. Muy interesante. A ustedes, gracias.